En esta oportunidad se trata del convoy Bandurria, remolcador que llegó al puerto Sanducero el pasado 24 de julio, iniciando la suoperativa de exportación de soja a las 14 horas del mismo día. Se está cargando en dos turnos, matutino de 6 a 14 y vespertino de 14 a 22, incluyendo fin de semana hasta su finalización. Se está utilizando el muelle de cabotaje completo con dos cintas para la descarga de los camiones. En esta oportunidad se cargarán cinco barcazas que transportan en conjunto 7.500 toneladas de soja de exportación de la empresa Cargill Uruguay con destino a la terminal T6 Industrial Sociedad Anónima en la República Argentina, en San Lorenzo. Intervienen el operador portuario Kios Sam Tuguay Sociedad Anónima, la agencia marítima Tritoy Sociedad Anónima y el despachante de la aduana Jaume y Sere.